Ya, mami, no sé si se lo dices tú, o quieres que se lo diga yo, ajá, ya, escucha bien, Dice, oye mi suegra, toma asiento que vamos a hablar, tu hija y yo tenemos algo que confesar, Una tarde me la llevé de la escuela, hicimos el amor y te hicimos abuela, Sé que estuve en mal, acepto mi responsabilidad, algo pasó, que no tenía que pasar, A temprana edad, ya me hice papá, pero a mi nene nada le va a faltar, Y si te apoyas se te agradece, la barriga crece, porque ya pasaron los dos meses, Si fui hombre pa' darte pa' abajo, ahora tengo que ser más hombre pa' buscarme un trabajo, Suegra, en mi cabeza no sé qué pasa, hicimos el amor cuando estábamos solo en casa, En mi habitación princesita, como Dios te trajo al mundo, dejaste de ser señorita, Oye, y yo no sé, si tus padres aceptarán como nosotros, o si entenderán, pero, me escucha, Aquí estoy sin pena, dándole cara al problema, el deseo de ser padre me corre por las venas, Ponle mi nombre mami si sale nene, o ponle tu nombre mami si sale nena, Oye suegrita, no te me preocupes, y rezale entre el padre nuestro a la Guadalupe, Pa' que nazca con salud y vida, y por de tarde que el suegro no cometa un acto suicida, Le falta el respeto a tu familia, lo acepto, los demás que se mueran de la envidia, Suegro, no me alejes, no me digas vete, que tu preñaste la tuya cuando tenía 17, Así que no me juzgues, no me tires piedras, que tu te la llevaste a los 15 pa' Monteguedra, Ah, viste como son las cosas, tu nena chiquita ahora se convirtió en mi esposa, Ya, oye, esto es un hecho basado en la fucking vida real, escucha bien, ya, Hijo, no es cualquier cosa, que tu lo coges, lo compras, lo vendes, lo empeñas en la esquina, Hijo, no es cualquier cosa, hijo, no es cualquier cosa, Hijo, no es cualquier cosa, que tu lo coges, lo compras, lo vendes, lo empeñas en la esquina, Hijo, no es cualquier cosa, Hijo, no es cualquier cosa, Ya, ya, La luz del diamante, Tófer Oye Un saludo a mis fanáticos Va te叫 a la gaca Mucho estilo pa' ti Mucho estilo pa' ti papá Ya, ah, oye, un mecho basado en la vida real, no es mi violencia, pero puede ser que sea la tuya, ok, vamos.